si no hay problema hola amigos que tal bienvenidos a una transmisión más desde el Mall del Sur estamos en la ubicación temporal que tenemos aquí en el Expo Motor hoy día vamos a hablar sobre la Frontier y las dos versiones especiales que tenemos para ustedes estamos muy contentos de estar de nuevo en una transmisión más esperamos que se conecten unas personas más para así comenzar bien bueno el día de hoy vamos a ver las Frontier de la mano de nuestro amigo Luis hola Luis como estás hola buenas tardes amigos de Wego Motors los saluda Luis Barrero ejecutivo de ventas digital de la marca Nissan el día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestra tienda del Mall del Sur estamos ubicadas en la Expo Motor en la parte del sótano nuestro horario de atención es de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche de acuerdo el día de hoy queremos presentarle nuestros nuevos vehículos nuestras nuevas camionetas PICAC en este lado tenemos la PICAC versión S 4x4 este vehículo es nuestro caballito de guerra si ustedes pueden visualizarlo desde la parte frontal es un vehículo que presenta o que te brinda seguridad te brinda confort un diseño bastante robusto como le comenté al principio esta es la versión 4x4 motor 2.5 turbo diesel petrolera en tema de seguridad el vehículo cuenta con frenos ABS EVD control de estabilidad 6 bolsas de aire piloto copiloto laterales y cortinas perfecto perfecto vemos el interior te parece podemos ver en la parte interna en la parte interna del vehículo podemos ver que cuenta ya con asientos tipo butaca que ya desde el principio nos brindan el confort de una camioneta SUV podemos ver el panel principal donde puede encontrar pantalla táctil de 7 pulgadas con sistema multimedia con un timón multimedia donde te va a permitir manipular todo el sistema de audio contestar llamadas también cuenta con control crucero aire acondicionado en la parte delantera aire acondicionado en la parte trasera si lunas eléctricas cierre centralizado esta versión que estamos viendo ¿cuál es Luis? esta es la versión S la versión 4x4 la cual estamos manejando con un precio de 35.250 dólares como puedes ver en la imagen y en la parte trasera también tiene aire acondicionado exacto el vehículo en un tema de carga carga aproximadamente una tonelada y un arrastre de 3 toneladas y media el vehículo viene protegido como te comentaba el vehículo viene ya con una protección no es no viene simplemente con lata eso te da mayor agarre cuando tengas cargas ¿no? adicionalmente también el vehículo viene con una cámara de retroceso ¿no? normalmente los vehículos de entradas o en otras camionetas no llega esta ya viene con la cámara de retroceso incluido claro ese es un beneficio que podemos encontrar en la Nissan un beneficio adicional que podemos encontrar en este modelo Luis y cuéntame ¿en qué colores tienes disponible esta versión? esta versión la estamos manejando en color blanco en color plata y en color negro actualmente comentarte también que actualmente manejamos bonos de financiamiento ¿sí? manejamos bonos por retoma puedes dejar tu vehículo como parte de pago y por dejar tu vehículo también te estamos otorgando un bono ¿sí? o sea tienes bonos por todos lados bono tras bono tras bono bono tras bono no hay excusa para que no puedan llevarse su nueva Frontier entonces con nosotros puedes tener vehículo financiado a través de banco tenemos convenio con todos los bancos y también trabajamos con fondos colectivos ¿no? ah ok o sea si no aplico a un préstamo del banco Wigo me da un fondo colectivo con nosotros tienes todas las facilidades de adquirir un vehículo sea a través de banco o sea a través de fondos colectivos con requisitos mínimos puedes adjudicar tu vehículo sin ningún problema perfecto ¿y nos puedes repetir el precio por favor? en la versión 4x4 S lo manejo con un precio de 35.250 dólares pero recuerde que tenemos bono de financiamiento bono por retoma simplemente si estás interesado en una compra de crédito puedes acercarte a nuestra tienda del Mall del Sur con tus boletas de pago o tus recibos por honorario te hacemos una evaluación inmediata en máximo 15 minutos ya tienes la respuesta para ver si te llevas tu vehículo Luis y si alguien está lejos del Mall pero quiere igual de todas maneras pasar por una evaluación ¿te pueden mandar sus boletas al WhatsApp? correcto puedes comunicarte conmigo al teléfono 963-649-940 puedes llamarme puedes escribirme o por ese medio también puedes enviarme tus documentos para poder evaluarte igual la manera de una manera rápida para que en 15-20 minutos ya tengas la respuesta correcto bien ¿cuál es la otra versión que vamos a ver hoy día? la otra versión es su hermano menor esta es la versión 4x2 en la versión semi-full pero con equipamientos de una versión full puedes ver en la parte frontal el vehículo tiene aplicaciones cromadas tiene faros neblineros ¿no? hace que el vehículo tenga un diseño versátil y a la vez un diseño robusto visualmente es muy atractiva es muy atractiva esta versión la estoy manejando con un precio de promoción de 30.250 dólares ¿sí? igual también tiene bonos de descuento por financiamiento bonos de descuento por retoma ¿sí? esta versión ya me viene con los neblineros ¿cierto? ya viene con faros neblineros viene con aros de aleación de 17 pulgadas igual que en su versión anterior o la versión mostrada cuenta con una capacidad de carga mayor a una tonelada con un arrastre de 3 toneladas y media motorización estamos hablando de 2.5 turbodiesel en este modelo internamente manejamos casi el mismo equipamiento de la versión S ¿no? lunas eléctricas aire acondicionado pantalla táctil de 7 pulgadas ¿sí? ya en este caso también cuenta con los asientos butacas que te da mayor confort este tipo de asientos es ideal para un viaje largo ¿no? viajes largos no hay un tema de vibración ¿no? normalmente en las anteriores picac sí había un tema de vibración pero en este caso ya la tecnología Nisa sé que estas vibraciones no haya como te comenté al principio vas a sentir como si estuvieras viajando en un vehículo en una sub compacta o una sub cerrada esa es la comodidad que brinda la Frontier que te brinda al tener los asientos tipo butaca excelente y la fuerza sí o sí es de una pica la comodidad de una SUV correcto tenemos una mezcla precisa esta versión como te comenté trabaja con un motor 2.5 turbo turbodiesel con 160 HP de caballaje igual en esta versión te viene con la cámara de retroceso como un beneficio adicional excelente y esta versión también en qué colores la puedo encontrar en esta versión lo estoy manejando igual en colores blancos en color negro en color plata lo tengo en un nuevo color un color que está dando la hora color cobre y en color rojo también lo estoy manejando y qué necesito yo de papeles para poder acceder a un préstamo simplemente necesitamos tus tres últimas boletas de pago si eres dependiente o tus seis últimos recibos por honorario si eres independiente si lo quieres ver por negocio o empresa tus declaraciones a la SONAR apuntando tus recibos de servicio y tu DNI te evaluamos en unos 10-15 minutos y ya tenemos la respuesta Luis ahora el tema de tiempo de entrega la entrega del vehículo tenemos dos opciones tenemos una entrega inmediata con placas rotativas o tenemos la entrega tradicional que es un plazo no mayor de 20 días hábiles ya con las placas rotativas ¿no? la entrega final es con las placas finales con las placas originales el trámite normal es de 20 días hábiles pero tenemos la opción de brindarte placas rotativas para entregártelo de una manera inmediata excelente igual si tienen alguna duda alguna consulta puedes contactarte conmigo al teléfono 963 649 940 o puedes escribirme por whatsapp excelente nos repites el precio por favor de esta linda unidad en esta versión 4x2 la versión xc lo manejo con un precio de 30 mil 250 dólares recuerda que tenemos bonos de financiamiento tenemos bonos de retoma deja su vehículo como parte de pago y te estás llevando una retoma nuestra retoma es bastante beneficiosa ya que nosotros hacemos toda la gestión normalmente cuando uno quiere vender su vehículo tiene que ir a notarías hacer toda una gestión y puede llevarte eso un poco días pero con nosotros toda esa gestión es más simple y más sencilla y más rápida solamente nos manda unas fotos de su auto simplemente nos mandas uno nos puedes enviar la tarjeta de propiedad la foto de tu tarjeta de propiedad el kilometraje del vehículo y si su tracción es mecánica o automática y hay alguna restricción en cuanto a marcas modelos que se reciben no trabajamos con todas las marcas aceptamos vehículos que no pasen los 10 años que no pasen los 100 mil kilómetros que estén en buen estado y que no tengan deuda que no tengan deuda excelente igual recordarte que nuestra tienda se encuentra ubicada en el centro comercial Moldel Sur estamos en la parte del sótano puedes venir preguntar por Luis Barrero no solamente trabajamos tenemos una variedad de gamas de vehículos como autos, sedanes o camionetas o nuestras camionetas picadas que son las protagonistas de nuestro especial el día de hoy son las protagonistas actualmente o anteriormente teníamos la idea de que estos vehículos simplemente eran comerciales pero no hay muchas personas que ya le están llevando para un tema de paseo un tema de de usarlo con la familia exacto justo ahora que estamos de vacaciones la mayoría de familias que tenemos niños queremos viajar a escaparnos de la rutina un fin de semana un viajecito por ahí pucha yo pienso que esta camioneta se presta de manera excelente nosotros estamos en la zona sur de Lima tenemos muchos clientes que están comprando ya para irse a la playa que lo amuelan para poder llevar sus tablas ah perfecto justo eso te iba a preguntar la capacidad de carga no hay ningún problema si es que yo quiero llevar mi moto no no hay ningún problema puedes llevar motos cuatrimotos fue eso que te comentaba no solamente es comercial o sea muchos tienen el concepto de que las camionetas pica son para cargas de productos comerciales no actualmente hay muchos clientes que los llevan ya para usos personales paseos paseos viajes largos lo que te brinden la tecnología que te brinda el confort que te brinda se presta para eso y sobre todo la seguridad porque también cuenta con los airbags 6 airbags muy pocos vehículos cuentan desde sus versiones de entrada con 6 bolsas de aire con los airbags excelente piloto copiloto laterales y cortinas Luis tenemos una pregunta de Alexandrita quiere saber como es el tema del financiamiento como ella puede hacer para financiar una frontier nuestro financiamiento es a través de banco y tenemos convenio con todos los bancos puedes enviarme vía whatsapp o puedes acercarte a nuestra tienda presentando simplemente tu DNI tu recibo de servicio tus 3 últimas boletas de pago o tus 6 últimos recibos por honorario te contactamos con mi asesor financiero y en 10-15 minutos ya tienes una respuesta para ver si accedes o no si no accedes un financiamiento tradicional tenemos el sistema de fondos colectivos la cual no hay un cruce de banco y también tienes es una modalidad financiera para que puedas adquirir un vehículo perfecto igual Alexandrita si es que quieres más información en la descripción de este video tenemos el link del whatsapp de Luis para que puedas darle click y conversar con él de manera automática estamos personalmente atiendo las 24-7 no hay ningún problema para poder no hay ningún problema en el horario para atenderte excelente igual comentarte la tienda tiene un horario de atención de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche seguimos aquí en el expo motor nos hemos mudado de local cabe cabe la circunstancia poderles contar que nos hemos mudado de local pero es un local temporal ¿no Luis? es un local temporal es un local temporal ya igual no vamos a estar tan lejos de la zona excelente como nissan tiene es una de las marcas que tiene bastante presencia en el centro comercial Molder Sur en la expo motor perfecto y de la mano de Wego que mejor de la mano de Wego Motors bien creo que no concesionario exclusivo de nissan no tenemos más preguntas por ahora pero igual recalcarles el tema de el financiamiento que lo pueden ver con Luis directamente te pueden llamar porfa repítenos tu número claro puedes comunicarte conmigo Luis Barrero al número 963-649-940 excelente bien amigos eso ha sido esperemos que puedan animarse estamos con bonos de descuento como le comenté por financiamiento bonos de descuento por retoma te damos todas las facilidades de pago para que puedas adquirir tu vehículo perfecto vehículos con garantía y con el respaldo de Wego Motors bien Luis nos despedimos nuevamente les doy las gracias por prestarnos atención y les doy la bienvenida a la tienda excelente gracias Luis bien amigos eso ha sido una transmisión desde nuestro local aquí en Moldel Sur estamos unos metros más allá de nuestra antigua ubicación esta ubicación es nueva es temporal no nos hemos ido y estamos totalmente felices de estar con ustedes hola Juan como estas que no pasen de los 10 años pueden recibir tu auto que no pase de los 10 años hola Juan salvatierra bien el tema del precio lo puedes ver directamente con Luis al link dándole click puedes conversar con él vía Whatsapp no hay ningún problema él te va a orientar con precios maneras de financiamiento y todo lo que debes de saber para obtener una Nissan Frontier bien creo que ya no hay más preguntas de todas maneras ustedes tienen el contacto de Luis para que puedan conversar sobre estos modelos y los los que también tenemos en tienda y en catálogo yo soy Andrea y estoy muy feliz de estar con ustedes en una nueva edición de un enlace